Hola, hoy os voy a enseñar cómo tener el WhatsApp en el ordenador y en el móvil al mismo tiempo conectado. Puedes decir, ¿para qué me puede servir eso? Pues por ejemplo, estáis en el ordenador y así no tenéis que estar todo el rato mirando el móvil porque lo tenéis ahí y os va avisando cuando alguien os contesta. Pero, imaginaros que decir, uy, tengo que ir un momento a comprar el pan a la cocina o a lo que sea. Estás manteniendo una conversación que no puedes dejar. Pues coges el móvil y las conversaciones están a la vez en los dos móviles, o sea, en los dos dispositivos, en el ordenador y en el móvil. Con lo cual no es como antes que tenías que desconectar el móvil para tenerlo en el ordenador. No, no. Ahora es los dos a la vez y en un minuto lo tenéis. Es muy fácil. Vamos allá. Lo primero que vamos a hacer es entrar en nuestro WhatsApp. Tener en cuenta que tenéis que tener la última actualización. Una vez dentro, entramos como cuando vamos para ajustes, para crear un nuevo grupo y veis que pone aquí WhatsApp Web. Pues lo que vamos a hacer es darle ahí. Y os dirá, ve a web.whatsapp.com en tu ordenador y escanea el código. Le damos a OK. Entendido. Y ya os pone aquí el programa para escanear el código. Yo ya lo tengo aquí en el ordenador puesto. Ponéis la página. Os saldrá directamente el código. Si no le dais aquí actualizar. Como veis aquí, web.whatsapp.com. Ponéis el móvil. Lo cuadráis. Intentando que sea recto. Intentáis no moveros. Y como veis, se activa directamente. El móvil lo podéis dejar aquí al lado. Aunque aquí os pone mantén tu teléfono conectado. Y aquí tenéis ya directamente vuestro menú con todos vuestros chats. Y aquí puedes, si queréis ser notificado de mensajes nuevos o no serlo. Podéis abrir un chat. Aquí tenéis el menú. Aquí tenéis el este con todos los contactos. Luego por ejemplo lo podéis entrar dentro. Por ejemplo. Y le podéis escribir algo. Inmediatamente, como veis aquí, hoy. Te pone hoy. Y le he puesto hola. Está aquí buscando. Cuando pille bien el chat. Se enviará. Y aparte de apareceros en la pantalla, os aparecerá también en el móvil. O sea, veis. Ya se ha enviado. Y os aparecerá, ya os digo, en los dos. En el móvil y en el ordenador. Ahora, ¿qué queréis hacer si queréis desconectarlo? Porque ya no queréis tenerlo más o lo que sea. Lo que vamos a hacer para desconectarlo es lo mismo que hemos hecho antes. Venimos al móvil. WhatsApp web. Y entonces aquí os dice. Actualmente está activo aquí. Pues lo que vamos a hacer es cerrar todas las sesiones. Cerráis sesión. Y lo que pasa es que volvemos a la página principal. Como veis, se ha salido. Veis aquí también nos dice mantener la sesión iniciada. Podéis quitarlo para que no se inicie. directamente. Es muy fácil de hacer y la verdad es que está bien porque si estás en el ordenador, pues no tienes que estar todo el rato mirando el móvil porque tienes el WhatsApp en el ordenador. Es una idea muy buena. Así que nada, espero que os haya gustado. Que lo probéis. Que le deis a me gusta al vídeo. Y si no lo habéis hecho aún, que os suscribáis al canal. Nos vemos en próximos vídeos y muchas gracias por vernos.